Dale, 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 yo, yo soy bombero, así soy yo. Dale, 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 yo, yo soy bombero, así soy bombero, así viviendo todas que viviendo. Es el pecho de mi amor, es el único amor. Dale, 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 yo, dale, 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 yo, chupa! Pod de porco e loco está no ar, partiu Montevideo. Hoje, viagem internacional, estamos na estrada, começamos. O cronograma vai chegar em dois dias e meio lá, vamos fazer duas paradas, uma em Blumenau, outra em Pelotas e depois chegar em Montevideo gigante. Vamos que vamos, porra! Ó, e não se esqueça, antes de ver o vídeo, se inscreva no canal, dá o like, ativa o sininho e também tem o canal de cortes, hein, mano? E segue nós nas redes sociais, Instagram e Twitter. Valeu, rapaziada, vamos que vamos. Começou a trip, porra! Segura os porcos! É isso, rapaziada, avante palestra. Agora está começando a sua aventura, logo ou menos estaremos em Blumenau para dar aquela descansada e assistir Palmeiras e Atlético Mineiro. Amanhã a seguir viagem para, se Deus quiser, quinta-feira estaremos em Montevideo, ao palco da grande final da Libertadores. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Tchau! Tchau, tchau! Tchau 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 Gracias por ver el video. ¡Palmeiras! 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 ¡Ae, caralho! ¡Chegamos en Blumenau! ¡Chegamos en Blumenau, porra! ¡Primera parada, hermanos! ¡Chegamos en el primer lugar! ¡Segura los porcos, porra! ¡Chegamos! ¡Pau de Porco, día 2! ¡Vamos a ir para Pelotas! ¡Para segura los porcos! ¡Esto es mi hermano, más uno para la tripulación, es el Han de Talk Drift. ¡Vamos que vamos, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Reduvimos como motorista! ¡Agora fui para o copiloto! ¡Estamos llegando a Porto Alegre, tomando uma polarea! Encontré un palmeirense que también está entrando para Porto Alegre. Para Montevideo, ¿cuál es su nombre? Gustavo. Gustavo. ¿Ven de dónde, Gustavo? De Guarapuava, Paraná. Guarapuava, Paraná. ¿Está viendo? Palmeirense... Palmeirense de Paraná, hay un montón. ¿Cuántas horas de estrada ya? Hoy va a dar unas 12 horas para más. Vamos dormir en Porto Alegre, y amanhã partimos en Palmeiras. Vamos dormir en Porto Alegre, y amanhã partimos en Palmeiras. ¿Está con ingreso en el sector en Palmeiras? Sí, en Palmeiras. ¿Cómo está la confianza para la final? Claro, creo que es bueno, tiene que ser, ¿no? La raza, la gente es así mismo, ¿no? La briga, el corazón, la gente ganha. ¿Esa es la primera final de Libertadores? ¿Va a la final de Palmeiras? Sí, primera. Es eso, es eso. Segue el Porto de Porco, lo acompañe, ¡Fala para los amigos de Paraná! ¡Valeu! ¡Seremos! Si San Diego quisermos. ¡Segamos en Pelotas, después de mucha luta. Esta es la ciudad, no hay mucha cosa para mostrar llegamos al segundo destino para descansar que mañana cedito iremos para Montevideo Vamos a hacer el PCR ahora PCR y después imprimimos las paradas que el negocio es burocrático para caralho Chegamos en Pelotas, segundo destino falta más uno para llegar a Montevideo y antes de ir para allá, vamos hacer exames del PCR para ver si no está com vírus para entrar mira un pequeño Oh, caramba, fue muy bueno Tira una cosa que no hace para el Palmeiras, ¿no? Ay, mi Dios, gracias, mami y mosa, salió el resultado? salió, pero no me adiós todo el mundo negativo, entonces liberado, seguros por... ¿y ahí? ¿cuál es la expectativa? muerto, moído, viajando... ¿cómo fue la viaje de Blumenau para Pelotas? este fue el peor trecho fue el pecho más largo que hicimos muy cansativo, este que yo no dirigí imagina para quien dirigió pero el peor ya pasó creo que mañana vamos salir cedinho para llegar a Uruguay y ahí... vamos que vamos la parte final la parte final de la viaje comenzó vamos descansar ahora, es mañana pegar la estrada de nuevo para llegar a Uruguay y se juntar con la porcada 100 km de Uruguay estamos muy cerca de la frontera hasta que finalmente llegamos a la tierra de la celeste ¿y ahí quinzón? ¿estás animado para conocer Uruguay el palco de la gran final de Libertadores? vamos que vamos la viaje fue longa hoy es el tercer día de estrada es... daqui 100 km como Gabriel vamos llegar a la frontera tomara que a gente pase sin emociones ¿y ahí, hermano? es celeste Uruguay hasta la final vamos a ver no 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 y 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 Carlos, nuestro amigo un salve para Brasil, Palmeiras ¡Hola Palmeiras! ¡Muy bien, Polista! ¡Muy bien! Till ¡Muy bien! Es Titans Mira el sur, hey, todo reciclaje. No, no rostro, mulecada. Mira el sur. Mira, mira, mira. Calle urbano de reciclaje. Casa verde. Mira mamá, sin manos. Mira mamá, sin manos. Oye mamá, sin manos. Sin manos. Animal, vamos entrando, vamos entrando a nossa casinha aqui que o bagulho é roots. Se liga no naipe da casa, mulecada. Salud. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom de Videl. Bom dia, bom de Videl. Estamos chegando, banheirinho. Aqui, chegamos no nosso quarto. Vai palestra. Salud, mulecada. Que aventura. Bom dia, Videl. Bienvenidos a Ciudad de Palmeiras de Carlos, nuestro amigo. Nossa, Carlos es la atracción del Montevideo. Olha, atrasada de pá de porco até os dentes. Estamos indo lá. Ahora vamos dar um rolê aqui na cidade, conhecer. Para você. Chegamos no letreiro aqui. Vamos numa movimentaçãozinha. Vamos para a galera tirar foto na hora, Paulo. A praia é feita praia, se liga. Tchau, tchau. 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 Nosso convidado para jogar no Tapete da quadro oficial da Fan Fest aquids. Vamos bater uma bola. Vamos vamo ver como a gente se sai. きame. Vamos que vamos. vamos a jugar amigos seguro coreano está quesando ¡Muchas! ¡Gracias Gatorade por su invitación! Estamos juntos. ¡Susamos la camisa juntos! ¡Y por el Tri de América! ¡Seremos! Este es un adesivo de la Gatorade que se coloca y veas lo que necesitas. ¡Hidratado! 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 ¡Fuja! ¡Hidratado! ¡Hidratado! ¡Im subscriptions delain, Mazta! ¡Losos los tenemos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Guenos! ¡Buenos! 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 ¡Nos los los – ¡Chau! ¡Mi galera vence! ¡Yo te heo, fue, fue! ¡Nos los – ¡Voy! ¡Lo cinco de amor! ¡Nale, dale, 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 oh! ¡Nale, dale, dale, oh! ¡Yo soy Valvera sincero! ¡Y Nervez todas las que vier! ¡Yo estoy tu camino por ti! ¡Yo unico amor! El verdón llegando, el verdón llegando Cebola, Cebola, yo te amo Vamos, caralho Vamos Dale, 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 oh Dale, 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 oh Eu sou Palmeiras, sincero Meu único amor Dale, 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 oh Dale, 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 oh Eu sou Palmeiras, sincero E Deus do céu É o único amor Dale, 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 oh Dale, 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 oh Eu sou Palmeiras, sincero Rapaziada, intervalo de jogo aqui 1x0 pra gente Peço desculpas, não tô conseguindo gravar muito bem Porque é uma loucura Não dá pra pensar em nada É só jogo mesmo Já tô rouco Peço desculpas Mas 1x0 tá jogando bem pra caralho Vou mostrar um pouco aqui pra O campo pra vocês Eu sou Palmeiras, sincero Calma, senhor Eu sou Palmeiras, sincero Cara, eu não preciso gravar direito Agora acabou o primeiro tempo da prorrogação O campeão de jogo pra gente O gol foi um embalde de agrofria Mas agora O herói improvável O Davidson Não tem o que falar Peço desculpas novamente Por não ter gravado muito a coisa durante o jogo Mas aí você desliga Não tem como trabalhar Porque é muita emoção Mas muito obrigado, viu Vamos juntos Acabou Acabou, José Acabou, José Acabou, filho Acabou, filho da puta Acabou, filho da puta É campeão, filho da puta É campeão, respeita Respeita Filha da puta É campeão, caralho É campeão, caralho É campeão, caralho A gente tá tri Segura o corpo E ele é da puta É campeão, caralho 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!